bien como están amigos en este momento le voy a decir la forma en que ustedes pueden ganar dinero a través de internet hay muchas formas de ganar dinero a través de internet en el día de hoy le voy a mostrar una de ellas en este caso son las páginas ptc es decir pagos por clic de sus iniciales o de sus siglas en inglés pay to clip a una de las páginas a las que yo hago referencia en este caso es neobux esta es una de las que llevas más tiempo en la web por ende es una de las más seguras y en las que se ha comprobado los pagos que han realizado a sus usuarios esta página ptc lo que realizan es montar una serie de anuncios publicitarios y ellos te pagan por tú ver esos anuncios te montan una cantidad de de anuncios diarios te pagan unos céntimos de dólar por cada anuncio que tú veas esa es una de las formas que tú pueden tú puedes ganar dinero a través de neobux hay muchas más que posteriormente te voy a mostrar en este momento estamos en la página principal de neobux por ejemplo puedes ver la cantidad de dinero que cancelaron en el día de ayer los distintos anunciantes que se registraron y los usuarios como vamos a hacer nosotros para poder generar dinero con esta página los procesadores de pago que ellos utilizan los puedes ver aquí paypal paypal, payza o neteller muy bien vamos a iniciar o realizar el registro de un usuario nuevo vale destacar que que puedes registrarte en la descripción de este vídeo en la descripción de este vídeo hay un enlace que te va a llevar a esta página y podrás registrarte directamente al hacer clic en registro te va a aparecer este sencillo formulario que tienes que llenar en su totalidad es un usuario muy perdón un formulario muy sencillo en él vas a colocar tu nombre de usuario la contraseña que vas a utilizar a la hora de acceder cada vez cada vez que vayas a acceder a a neobux tu email el email que va a estar asociado a esta cuenta también vas a colocar la dirección de correo electrónico del procesador de pago al que hayas o al que estés tus registrados ya sea paysal paypal o neteller si todavía no tienes un procesador de pago definido puedes obviar este paso y posteriormente puedes realizar el registro la persona referente a la persona referente a la persona que vas a ser referida en este caso tú serás mi referido directamente te voy a hablar claramente que no te va a andar con ruedos vas a ser mi referido si así tú lo decides vas a colocar tu año de nacimiento y código de verificación es muy sencillo realizar el registro después le das continuar y es todo lo que vas a realizar al iniciar tu sesión en este caso yo voy a realizar el ingreso a mi sesión vas a aparecer en esta página en la página principal de neobux esta es tu página principal para así poder administrar tu cuenta como te dije principalmente esta página la forma en que tú vas a ganar dinero es viendo anuncios te pagan como te dije una cierta cantidad de dinero un porcentaje de dinero por cada anuncio que tú visualices por cierto tiempo eso va a depender el tiempo 5 segundos 15 segundos 30 segundos va a depender el tiempo que vas a ver el anuncio para que puedas ganar dinero a través de neobux la forma lo vas a hacer aquí dando clic en ver anuncios aquí va a aparecer toda la gama de anuncios que tienes disponibles para ver como puedes observar yo hice mis clics en el día de hoy de mis anuncios por eso es que aparecen en color gris este me aparece activo lo puedo visualizar le vas a dar clic luego le das al punto rojo para verificar la publicidad que te va a colocar neobux y solamente vas a esperar que se cargue este círculo o la O para completar la visita del anuncio aquí te ha dicho que ha validado que ha visto el anuncio y te acaban de dar 0,001 centavo de dólar cierras el anuncio y ese ya fue cargado a tu cuenta como puedes verificar acá tenía 0,046 a lo que vi el anuncio me sumó a 0,047 parece muy poco si es muy poco lo que lo que vas a ganar viendo tus propios anuncios te voy a mostrar la de la forma en que tú puedes progresar en esta página y ver frutos en ella y poder ganar una considerable suma de dinero no te estoy diciendo que vas a ser millonario con esta página ni nada por el estilo porque no es verdad solamente que vas a tener como un ingreso extra que es de mucha ayuda en este caso te voy a mostrar como ganar dinero como lo dice la publicidad como ganar dinero con neobux el camino para avanzar esto es lo que yo he realizado hasta este momento con neobux para poder generar dinero no te estoy diciendo lo que yo estoy haciendo está bien está mal sino es la forma que yo he empezado a trabajar con neobux primero te voy a hablar un poco más de neobux como te dije es una página ptc pago por click actualmente cuenta con más de 25 millones de usuarios en todo el mundo ha pagado cerca de 40 millones de dólares si exactamente ha pagado cerca de 40 millones de dólares esta página ptc como te dije ya tiene mucho tiempo en la web si no me equivoco desde el 2008 como lo puedes verificar acá y puedes realizar tus cobros a través de los procesadores de pago que te dije inicialmente ya sea en paypal, paysa o netteller muy bien ¿cuánto dinero puedo ganar con neobux? como te dije no te vas a ser millonario con esta página no te voy a dar falsas expectativas con esto de que vas a ser millonario con neobux solamente te estoy hablando de un ingreso adicional que va a ser de mucha ayuda para tu vida cotidiana y el dinero o la cantidad de dinero que puedes ganar va a depender de ti de tus necesidades de lo que tú necesites y de cómo trabajes con neobux por ejemplo a mi caso personal me puse una meta una meta a corto plazo de generar 50 dólares mensuales puede parecer muy pocos para algunos pero esta es mi meta a corto plazo que quiero cumplir para trabajar con neobux esta es la meta que yo me propuse muy bien como te digo aquí ¿qué no debes hacer? para que no fracases con esta página te voy a dar algunas recomendaciones de lo que no debes hacer primero retirar tus ganancias demasiado rápido es una de las cosas que me he dado cuenta con neobux y en mi caso me pasó lo mismo que al momento de ganar mis primeros 2 dólares que es el pago mínimo que te puede que al llegar perdón de esos 2 dólares tú puedes solicitar el pago de ese dinero yo lo realicé de verdad me arrepiento de haber realizado ese cobro porque no me permitió avanzar más rápido de lo que yo quería tal vez lo hice para comprobar que si esta página está cancelada a sus usuarios pero es uno de los errores que por lo general también he visto en los foros que realizan realizan los cobros demasiado rápido no se forma una meta a mediano o largo plazo con esta página y realizan el cobro a la ligera otra cosa que no debes hacer es no tener paciencia rendirse y descartar neobux esto también es muy frecuente porque por ejemplo estar haciendo todos los clics diariamente es muy aburrido se torna tedioso a veces porque es muy poco lo que generas diariamente con tu propio click creo que alrededor si realizas o si estás pendiente de esta página diariamente creo que lo que puedes realizar por día son 4 centavos es lo máximo que puedes llegar a realizar con tus propios click entonces ir haciendo estos click diariamente a veces resulta tedioso porque no ves resultados rápidamente pero debes pensar a futuro o como negocio que es algo que tienes que ir desarrollando poco a poco y con esto se logra con paciencia no descartar neobux y tener mucha paciencia y para ello posteriormente te voy a decir como realizarlo y otra cosa que pasa mucho es no buscar ayuda sino que realiza las cosas a la ligera te vas sin consultar a nadie y la forma en que yo he podido seguir con esta PTC es consultando foros en chats y me he documentado bastante con esta página y las estrategias que yo debo seguir para que me vaya de la mejor forma con neobux este es otro error que resulta gravísimo al momento de trabajar con cualquier página PTC pasamos a la siguiente ahora como debes trabajar con esta página muy bien el primer punto que pongo acá es define metas a corto plazo creo que es un punto importante que tienes que considerar a que digo definir metas a corto plazo proponte algo por ejemplo en mi caso particular yo me propuse primero a llegar a 20 referidos ese fue mi primera meta a corto plazo llegar a 20 referidos ya conseguí mis 20 referidos actualmente tengo 35 referidos alquilados y es la forma en que en como he ido trabajando mi segunda meta la meta que me he propuesto en este momento es llegar a 50 referidos porque es importante trabajar con referidos que se me olvidó mencionarte con ebooks tú puedes alquilar referidos exactamente puedes alquilar referidos o puedes conseguir tus propios referidos directamente que pasa cuando tú tienes referidos por ejemplo al al momento de hacer clic tus referidos tú vas a ganar cierta cantidad de dinero por ejemplo por cada por cada clic que haga tu referido ganas 0,05 centavos de dólar eso es lo que ganas por cada clic que haga tu referido por ejemplo si ellos hacen los cuatro clics de los cuatro clics diarios que como mínimo tienes que hacer vas a ganar dos centavos de dólar si eso lo multiplicas por veinte referidos que tengas en un principio 0.02 centavos por veinte referidos que tengas perdón 0.02 centavos 0.02 centavos por veinte referidos vas a ser cuarenta centavos que vas a ganar en un día si todos tus referidos hacen clic en ese día vas a ser una suma considerable y vas a ir viendo más frutos con neobux vas a ir avanzando más rápidamente es una forma importante de como te dije con el primer punto de avanzar o de trabajar con neobux definete metas a corto plazo por ejemplo puede ser una meta llegar a tu primer dólar hacer los mil clic en un principio o alquilar tus primeros tres paquetes de referidos que cada el costo de cada referido es de 20 centavos lo alquila por 30 días ese es el costo de alquiler y el tiempo de duración posteriormente dependiendo del trabajo que vayan realizando los referidos tú puedes renovarlos por 30 60 90 120 días más ese mismo referido otro punto importante en el que debes trabajar es realizar diariamente tu clic como mínimo los cuatro clics fijos los cuatro anuncios fijos son estos que están acá cuando están activos aparecen en color naranja y son los que como mínimo debes realizar diariamente este es un aspecto importante cuando tengas tus referidos porque si tú no haces esos cuatro clics diarios de tus anuncios fijos no se te van a acreditar los clics que hicieron tus referidos es un punto bien importante si quieres seguir sumando dinero con los clics que realizan tus referidos debes hacer tu clic diariamente es una regla fundamental es fundamental que hagas tus clics diarios como te dije otro punto importante y lo subrayo y lo pongo en mayúscula alquilar referidos es importante para avanzar rápidamente en neobux y ver ganancias mucho más rápidos es alquilar referidos es sumamente importante que realice el alquiler de referidos para poder avanzar rápidamente y generar dinero con esta página ptc en este momento yo tengo desactivado la opción de alquilar referidos porque recientemente realizar la compra de un paquete aquí es donde tú vas a alquilar los referidos puede ser de 3 5 10 15 20 hay varios paquetes y como te dije cada referido te sale en 20 centavos 20 centavos de dólar otro punto importante considerar es es que debes llevar un control de tus referidos y administrarlo de forma correcta aquí me hago referencia con este punto también que lo pongo subrayado ya que es muy importante debes alquilar administrar bien tus referidos aquí ingresé alquilados a esta opción y podrás ver toda la cantidad de referidos alquilados en este caso o directos también si los posees que vas a tener a tu disposición que tienes tú a tu disposición en ese momento por ejemplo como puedes ver aquí yo hace dos días alquilé unos referidos un paquete de 10 referidos me salieron en 2 dólares me quedan 28 días con estos referidos aquí podemos verificar cuando fue que realizaron sus clics y la cantidad de clics que han realizado y la media esto es muy importante que lo verifiques con tus referidos para saber que tus referidos mensualmente te están generando ganancias la media de tus referidos debe ser mayor a 1,33 porque al hacer tu clic un promedio mensual de 1,33 ya se estarán pagando los 20 centavos del costo de alquiler del referido más allá de 1,33 si es mayor a 1,33 si es mayor a 1,33 la media ya es ganancia para ti tiene que tener muy claro en eso por ejemplo aquí yo tengo algunos referidos que en la media mensual no han cumplido ese parámetro que te menciono en estos momentos entonces que es lo que tienes que hacer para este caso reciclarlos para reciclarlos le vas a hacer clic acá y abajo te van a dar una opción te van a dar varias opciones reciclar alquilar referidos alquilar pero en este caso vamos a reciclarlos porque el referido en este momento no me está trabajando de la forma que yo lo deseo entonces al momento de reciclarlo este neobux me va a asignar un nuevo referido al momento de pagarlo me va a costar 0,07 centavos de dólar el alquiler de este referido o 93 neopoints los neopoints se me olvidó hablarte de este punto que es muy importante cuando tú ves estos anuncios aparte de darte 0,001 centavo te dan neopoints en este caso te va a dar más un bonus pack me dicen aquí pero es un neopoint que tú lo vas a poder verificar acá con esos neopoints tú también puedes trabajar para alquilar para perdón para reciclar referidos y para renovar tus referidos también hasta para comprar tu licencia golden que son 30.000 neopoints pero para este caso yo lo he utilizado es para renovar y reciclar referidos ahora bien otro ítem que he tomado importancia para cómo trabajar con esta página ptc es actualizar al golden es un punto bien importante ya que cuando actualizas a golden por ejemplo aquí dice hacienda que es actualizar te va a costar 90 dólares la licencia de golden pero con esta vas a ganar mucho más ya que por ejemplo con los clics de tus referidos en vez de ser 0,05 centavos por cada por cada clic que haga tu referido te van a pagar el doble es decir 0,01 centavo se va a duplicar la ganancia entonces un punto a considerar para poder generar dinero con esta página ptc por ejemplo en este caso yo recomiendo realizar una inversión con neobux que se yo de 5 dólares 10 dólares para alquilar tu referido en cambio también está la parte que si no quieres invertir dinero en neobux lo puedes hacer como yo lo hice yo no realicé ninguna inversión con neobux todo lo que yo he generado todo lo que he alquilado con neobux todo el dinero que he generado con neobux no ha sido con inversión claro el proceso ha sido más lento pero no he realizado la inversión en cambio si tú quieres avanzar más rápidamente con esta página puedes realizar como te digo la inversión de 5 o 10 dólares para realizar el alquiler de referidos y poder así avanzar más rápidamente es otra recomendación adicional que te doy bueno lo que yo he ganado hasta estos momentos 21 dólares con 28 centavos tengo aproximadamente dos meses con esta página como te dije si quieres avanzar más rápidamente puedes realizar tú la inversión para generar el dinero de forma más rápida alquilando los referidos como te mencioné en un instante otra cosa en el considerar que se me olvidó indicarte al momento de ascender o realizar la la compra de la licencia a golden esa duración de la licencia golden tú estás comprando por un año esos 90 dólares es por un año de status golden en este caso yo todavía no 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 tengo licencia golden aún soy estándar como puedes verificar acá esa va a ser una de mis metas pero como te dije márcate metas a corto plazo en este caso mi segunda meta es llegar a 50 referidos estoy a 15 referidos de llegar a esa meta aún no tengo referidos directos en este caso podrías ser tú si tú decides ser mi referido ingresando al enlace que dejo en la descripción de este vídeo te voy a hacer un seguimiento vamos a estar en continua comunicación para estarnos ayudando y retroalimentando que es lo importante la cooperación como coloco yo acá en esta imagen mientras más seamos será mejor y mientras más nos ayudemos más fácil va a ser el camino hacia el éxito cualquier duda cualquier inquietud si tú decides ser mi referido o no puedes contactarme o enviarme un correo electrónico a esta dirección abrilco arroba gmail punto com para cualquier duda ayuda o inquietud que tú tengas acerca de lo que te hablé en este momento es todo lo que tengo que decir por ahora espero que aprovechen esta oportunidad y que sepan desarrollar este negocio como yo lo estoy intentando realizar como te dije cualquier duda cualquier inquietud no dudes comentar en la descripción comentar este video o enviarme un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla es todo muchas gracias que estén bien